Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré cobijo, te daré calor por ti, mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía, por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Si en plena lava bajo el volcán, siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral que va metiéndote vidrio en las venas? No, ya no te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras estés unida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía